Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo por fin el vídeo de las lecturas de las recomendaciones literarias. Como siempre, os traigo tres libros, tres recomendaciones diferentes entre ellas, que haya tres estilos variados para que cada uno elija el que quiera, si no los tres. Entonces, vamos a empezar con una novela que se llama El Búnker de Noé, de Gabri Rodenas. El Búnker de Noé es un thriller de ficción escrito por Gabri Rodenas, como ya os he dicho. Es un escritor autoeditado de los conocidos como Generación Kindle. Y si queréis saber algo más de él, él tiene un blog que se llama Como me convertí en un escritor millonario.com O también le podéis seguir por Twitter con su nombre, arroba Gabri Rodenas. El protagonista de esta novela es León Poicart, que es un periodista con ambiciones de ser escritor. Él llega una mañana a la redacción de su periódico y en su correo electrónico se encuentra un email un tanto misterioso. La curiosidad por saber más de este correo se ve acrecentada por las trabas y por los impedimentos que le ponen en su propia redacción. Sus investigaciones le llevarán a contactar con un grupo ecologista que de alguna manera está involucrado en la construcción de un enorme búnker en el desierto de Nebraska. A mí me ha fascinado esta novela no solamente por la forma como está escrita, que me ha atraído muchísimo, ni por la temática, que también la he encontrado muy original, sino porque el protagonista, León Poicart, es uno de esos protagonistas que te enamora. Es una persona peculiar, es una persona con un sentido del humor muy fino, con unos gustos exquisitos, un poco con un toque de sibaritismo, muy mordaz. No sé, a mí, según lo leía, me daba un poco la sensación o me recordaba salvando todas las distancias. Claro, está a mis amadas crónicas del Savoy de José Luis Alvite. Bueno, obviamente León Poicart no está solo, con él está a lo largo de toda la novela su compañera Maribel, con la que mantiene una relación un tanto peculiar, muy interesante. Y luego, evidentemente, pues como en toda novela, digamos, de investigación y aventuras que se precie, pues están los buenos, por así decirlo, los buenos que no parecen tan buenos, y los villanos, ¿no? Es una novela muy entretenida, es una novela que capta tu atención desde el principio, por la temática que plantea, que a mí me resulta original, y como digo, repito de nuevo, por el personaje principal y los que la acompañan, que realmente pues tienen muchas peculiaridades y son realmente atrayentes. Es una aventura muy dinámica, que no deja lugar al aburrimiento, y con un final tan abierto como incierto e inquietante. Yo creo que os va a gustar mucho. Como sabéis, los autoeditados publican sus novelas, por lo general, en Amazon, y los precios son absolutamente asequibles. Así que yo creo que no hay excusa para que os acerquéis a esta aventura. Bueno, la segunda novela es Tú y yo, de Nicolo Amantini. Esta novela es una de estas que a mí me gustan mucho, porque el personaje principal es comúnmente conocido como una persona rara, una persona extraña. Es una persona que es inteligente, que es muy sensible, pero que no tiene grandes dotes sociales, es poco sociable y algo inseguro. El autor de la novela, Nicolo Amantini, es un escritor italiano, como habréis podido decir por su nombre, de origen romano, nació en Roma en el año 66. Es un escritor que gusta mucho de tratar el tema de la adolescencia en sus novelas, y bueno, es de los más vendidos en Italia. De hecho, él mismo, en esta novela de la que os voy a hablar hoy, Tú y yo, él cuenta que es una de sus novelas más autobiográficas. No tanto porque sea su historia, ni mucho menos, sino porque, en cierto modo, él se veía reflejado en la figura de Lorenzo. Lorenzo es el protagonista de esta novela. Lorenzo es un adolescente de 14 años que vive con su madre y con la segunda pareja de su madre. Es una persona, como os he dicho antes, muy inteligente, con una sensibilidad enorme, pero con pocas dotes sociales. Le cambian de instituto para que, bueno, para que intente, digamos, superar estas dificultades que tiene sociales, y sin embargo, él no se acaba de adaptar. Llega la semana de vacaciones de invierno, la que conocemos como Semana Blanca, y él habla con su madre y le dice que se va a esquiar con unos amigos de clase. La madre, la verdad, es que recibe esta noticia con preocupación, pero con cierta alegría, porque por fin ve que su hijo se va a relacionar con otras personas de su edad. Pero resulta que Lorenzo no tiene intención de ir a esquiar con nadie y lo que hace es que se provee de suficientes provisiones y cosas necesarias y lo que planea es meterse en el sótano de su casa, en el trastero de su casa, y allí pasar una semana haciendo lo que él quiere, que es estar solo y disfrutar de sus hobbies a su auténtica bola. Toda esta placidez que él consigue, ¿no?, metiéndose ahí en el sótano, se ve interrumpida por la aparición de su hermana Olivia, es la hija de un primer matrimonio del padre, que tiene cierta diferencia de edad con él, se llevan nueve años, y es una chica con muchos conflictos personales y mucha problemática. Lo cierto es que, bueno, ambos forzadamente, porque Lorenzo no es lo que desea, que nadie irrumpa en su paraíso, se ven, digamos, destinados a convivir unos días juntos, y lo bonito de esta novela, y lo que me resultó muy entrañable, es que consiguen, a través de esta convivencia de unos días, penetrar cada uno en la personalidad del otro. Son personas que, a pesar de ser hermanas, no son conocidos, digamos, entre ellos, o no profundamente, y sí que llegan a un nivel de compromiso, el uno con el otro, bastante importante. La historia es muy atrapante, te enganchas a ella, la gran fuerza es de la de los propios personajes, que hacen que no puedas, digamos, dejar de leer el libro, y es una historia, como digo, muy tierna, muy entrañable, en ocasiones con toques de humor, pero también en ocasiones con unos toques dramáticos y algo duros. Como digo, repito de nuevo, es una novela muy recomendable. Bueno, y vamos con la tercera novela. La tercera novela es Una pasión vintage, de Isabel Wolf. Bueno, si buscáis una novela sencilla, que no facilona, que no... Siempre digo lo mismo, ¿eh? Una novela sencilla no significa una novela facilona. Yo digo, una lectura sencilla, una lectura amina, una lectura que os haga pasar un buen rato. Si además os gusta el mundo de la moda, esta es una novela que es para vosotros, os va a gustar. La autora Isabel Wolf es una escritora y periodista de origen británico y es una de las más vendidas en el reino. La autora nos lleva por un mundo de vestidos antiguos, de vestidos vintage, de la mano de Fuebe, que es la protagonista de esta historia. Es una treintañera que durante muchos años ha trabajado para la casa de subastas Socebis. Pero por avatares de la vida decide abandonar este trabajo y decide abrir una tienda de ropa vintage. Esta es la típica novela que a mí en ocasiones me pasa y desde luego con esta me ha pasado, que según vas avanzando te puedes ir imaginando a los diversos personajes representados por actores o actrices conocidos. Con esto quiero decir que es una historia muy cinematográfica. Como os digo, la protagonista abre esta tienda de ropa vintage porque quiere cambiar un poco de escenario vital. Ella ha tenido una experiencia traumática en un pasado y lo que decide es empezar de cero. Además de Fuebe, en esta novela le acompañan otros personajes que, como he dicho, enseguida tiendes a ponerles cara y son todos de una riqueza bastante profunda y bastante surtida porque son muy diferentes. Pues desde los padres de la propia protagonista, un matrimonio ya de una cierta edad que están separados y cada uno con su problemática muy diferente. Desde la persona que le ayuda en la tienda que es una aspirante actriz hasta dos hombres que entran un poco en la vida de Fuebe con intenciones de acercarse a ella y cada uno en un estilo muy diferente hasta, para mí, el otro personaje muy sólido, el otro puntal de esta novela que es una anciana llamada Teres. Teres es una persona de una edad avanzada que lo que quiere, digamos, es vender su colección de trajes, de ropa y recurre a Fuebe. Entablan una relación cuando ella va a visitarla para tasar su ropa y encuentran una prenda, una prenda que es un abrigo de niño y esta prenda hará que se desencadenen una serie de confidencias entre las dos que trascenderán al cabo de los días y que cada una, digamos, a través de contar su propia historia a la otra les ayudará a espantar viejos fantasmas. Es una historia muy bonita, es muy entrañable y yo creo que os puede gustar muchísimo. Si además de esto, como he dicho antes, os pasa lo que a mí, que os gusta el mundo de la moda, la historia del traje, la historia de la moda, también vais a disfrutar mucho porque, claro, obviamente se hace referencia a muchísimos modistos, a muchísimos creadores de moda de los años 30, 40, 50, 60, 70, con lo cual yo creo que también tiene ese atractivo, por lo menos para mí desde luego ha sido un plus en esta novela. Y nada más, con esto me despido por hoy, son los tres libros que os aporto para este mes, son tres libros, como he dicho al principio, con matices diferentes, pero yo creo que tienen en común que son tres historias que realmente consiguen atrapar la atención del lector. Así que quedan ahí encima de la mesa para que elijáis la que más os guste o si os animáis, las tres. Os recuerdo que tenemos ahí pendiente para todo aquel que se quiera unir un desafío de 25 libros en un año, lo hemos empezado en marzo, así que será desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero del 2014. Lo importante no es tanto la cifra, sino como un poco adquirir el compromiso de leer al menos un par de libros al mes o tres, yo creo que esa es una buena cifra para las personas que no nos dedicamos a la crítica literaria y que solamente leemos por el placer de leer única y exclusivamente. Nada más, no me entretengo, os dejo un montón de besos y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!